Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. Marquemos un Norte, con la referencia que nuestro Norte es el Sur. En los controles nos acompaña Gisermo López. Les comentamos que para acceder a nuestra página pueden poner en el buscador Marquemos un Norte y les aparecerá nuestro blog y nuestra página en Facebook y Twitter, las que utilizamos para difundir nuestros artículos de periodismo alternativo. Lo que nos queda El periodismo alternativo es la información que los grandes medios ocultan o deforman. Formular el Desarrollo Por Nicolás Boussat El mayor desafío que enfrentamos no es como entendemos la sustentabilidad, sino más bien como entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del mundo y el tratazo sistemático del desarrollo, en prever de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría, invisible, la palabra deja de tener contenido moral o incluso práctico. Al tratar de encontrar un equilibrio entre el presente y el futuro, sin plantearse una reformulación fundamental del desarrollo en el enfoque de la sustentabilidad de la comisión de un plan, hoy, en perspectiva, resulta ingenuo. No obstante, en aquel momento parecía diferenciador. Creo que simplemente subestimamos la voraz capacidad del capital de cooptar y desvirtuar las ideas para ponerlas al servicio de los propios intereses. Y después de ser que el problema radique no tanto en el término sustentable en sí mismo, sino en la dudosa campaña que lo rodea. Consideramos lo absurdo de la promoción doctrinaria que hace el Banco Mundial en el crecimiento sustentable, a través de políticas que básicamente autorizan a las grandes empresas a arrebatar y a vender las riquezas naturales como si no hubiera un mañana. Como consecuencia, nos enfrentamos hoy a la posibilidad de que nuestros mañanas estén contados, al menos los mañanas que se parezcan al hoy. Pero a pesar de las nuevas intenciones y los sinceros deseos de esta comisión de encontrar un mejor equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, la visión era esencialmente antropocéptica, ya que su intención era encontrar la forma para hacer posible que la humanidad pudiera vivir dignamente y decentemente sin destruir el planeta. El desarrollo sustentable, un término profusamente mencionado en todo el informe, depende del crecimiento y la acumulación, aunque además incluye su redistribución y que ocurra dentro de los límites sustentables. De modo que quizás el mayor desafío que enfrentamos no sea como entendernos la sustentabilidad, sino más bien como entender el desarrollo. La falta de imaginación es quizás nuestro mayor obstáculo, no la falta de imaginación para diseñar soluciones tecnócratas complicadas para absorber los gases de efectos invernaderos, construir formas de vida hechas a medida a nuestros instrumentos financieros para comerciar créditos de carbón. Ya hay demasiada imaginación humana abocada a solucionar problemas de manera equivocada. Lo que hace falta es imaginación para pensar cómo vivir de modo diferente, cómo desarmar las estructuras de poder que obstruyen el cambio y cómo repensar el desarrollo. Las visiones del futuro que se basan en el proceso lineal hacia la modernidad y la felicidad no son más que ilusiones. Los pueblos indígenas y otros pueblos que viven con la naturaleza ya lo saben. La sustentabilidad es circular, compleja. Tiene que ver con armonía, relaciones y ritmos. No es un ejercicio contable cuyo propósito sea reaccionar de la forma en que usamos los recursos del planeta. Los pueblos indígenas andinos hablan de la última crisis, la crisis civilizatoria que nos obliga a volver a la imaginación que significa el vivir bien o buen vivir. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lo describe como pensar no solo en términos de ingreso per cápita, sino en identidad cultural, comunidad y armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra. Hermosas palabras, pero como se puede hacer realidad. El Estado plurinacional de Bolivia ha vuelto a nacionalizar recursos claves, está desarrollando nuevas formas de gobierno. Evo Morales es el primer presidente indígena de América. No obstante, los obstáculos a vencer son tremendos. Bolivia sigue siendo profundamente sumergida en una división internacional del trabajo que se remonta al colonialismo del siglo XIX y que la regala al papel de proveedor de mano de obra barata, tierra y recursos al resto del mundo. Los pueblos de Bolivia reclaman empleo, vivienda, tierra, salud, educación, agua potable y oportunidades de futuro. Sus mismas comunidades también defienden activamente la naturaleza y los derechos de la madre tierra, bloqueándole el camino a las compañías mineras, defendiendo los bosques, defendiendo la extracción de petróleo. El Banco Mundial quizás quisiera hacer creer que estos hechos contradictorios pueden amalgamarse en algo denominado desarrollo sustentable. Pero en la medida que Bolivia siga atrapada en el sistema mundial, donde el poder y los intereses económicos se imponen sobre todo, no habrá ni sustantibilidad ni desarrollo, solo pobreza y desposesión. Así termina el vivir bien o el buen vivir. Los desafíos de enfrentar la sustentabilidad son muchos como conclusión. En primer lugar, nuestra forma de entender que el desarrollo simplemente es equivocada. No es posible seguir pensando a la sociedad como algo independiente de la naturaleza, ni la economía separada de las bases materiales, de la producción, naturaleza, en crecimiento tal como lo conocemos, ya no es posible. En segundo lugar, el planeta está demasiado degranado y frágil para hablar de sustentabilidad. Debemos comenzar a hablar de regeneración y restauración. En tercer lugar, el orden político y económico internacional se alza como obstáculo para los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Y es necesario transformarlos. Más vale pronto que tarde. La mayor esperanza de que el sistema cambie radica en un movimiento en constante crecimiento por justicia climática y ambiental. Este movimiento reúne a activistas de la justicia social y ambiental de maneras novedosas para enfrentar a las ortodoxias del desarrollo. Levanta las voces de las comunidades que luchan y resisten en frente de batallas de la crisis ecológica y social. Y está generando nuevas ideas sobre cómo volver a alinear la relación entre naturaleza y sociedad. Informado por visiones del mundo que ya llevan demasiado tiempo subordinadas a las naciones occidentales del progreso. Los pueblos indígenas hablan de crisis civilizatoria y de los derechos de la madre tierra. Debemos escuchar y aprender. Debemos escuchar y aprender. Debemos escuchar y aprender. Sin embargo.